Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días porque pues todavía es temprano. Acabo de recoger a Mateito, son las 11. 11.20, por ahí 11.25. Espero que se encuentren muy bien ustedes. Mateo por acá es quien quiere almorzar. No, pues no comió nada, mire. Aquí se hace el lonche entero. Ven, mi amor. Bueno, déjame meterlo caliente porque va a ser muy, pero muy frío. Y bueno, chicas, yo estoy de este lado, pues en mi cocina. Voy a preparar la comida del día de hoy. Tengo aquí carne que la tengo pues ahí desangrándose y voy a hacer una morisqueta, se me antoja. Hace una morisqueta bien calientita para este clima que está súper fridísimo. El día de ayer estuvo lloviendo y ahorita que venía en el camino como que quería volver a llover. Pero no sé si más al rato va a llover. Parece que sí, está muy oscura allá afuera, chicas. Entonces, pues sí, esos días atrás han estado pues bien mojados por agua y muchas inundaciones. Pero pues que Diosito nos proteja a todos, a todos con estas aguas que han caído. Y pues bueno, así que yo voy a hacer una morisquetita para comer, este, con la carnita. Voy a hacer un guisado de carnita así, pero pedacitos bien chiquitos. Tengo por acá frijoles que hice, bueno, no hice, puse el día de ayer. Y este, y pues sí, eso es lo que voy a hacer de comer para el día de hoy. Cuéntenme ustedes qué van a hacer de comer para este día. Cuéntenme ahí, chicas, en los comentarios qué van a hacer ustedes de comer para el día de hoy. Yo pues morisqueta, yo morisqueta, chicas. Yo soy morisquetera, tengo cremita en el refrigerador, este, tengo repollo. Así que pues sí, el día de hoy tengo una cita en la escuela para Mateo. Al ratito, lo tenemos como a las dos, dos y media. Chava se va a estar viniendo porque también quiere asistir, pues, a la cita esta. Este, hace rato, chicas, limpié la estufa como ustedes me dijeron que la hiciera. Si no me equivoco, algunas de ustedes me estuvieron diciendo que hiciera de... Para quitarle la cochambre que tiene esta estufa, que le pusiera bicarbonato, vinagre y jabón para los trastes, ¿verdad? Creo que esas fueron las tres cosas que me dejaron ahí saber ustedes en los comentarios para que mi estufa quedara limpiecita. Sí lo hice, chicas, quedó limpiecita, pero ahí todavía está ese, pues, ese cochambre. Yo creo que lo debo de hacer constante, constante, ¿verdad? Para que se quite. Y es que está como que muy pegado. Me hace falta como que la herramienta para rasparle así, se le quite. ¡Mira, mi amor, vente! ¡Vente, papi! ¡Vente para que comas! Entonces me voy por Mateito para sentarlo. Para que coma, porque después nos vamos por tamariz, ya que el día de hoy sale temprano. Por acá, hace rato me llegó una cajita, miren, cajita con cafeses de Nespresso. Acá lo voy a poner en su lugar porque ya no hacía falta el café, chicas. ¿Cómo ven mis ojitos? Ando toda desgreñada. Se me agudó la cola, la cola del caballo, no sean más pesas. Y ya no se me agudó la cola, la cola del caballo, no sean más pesas. Está lloviendo. ¡Ay, mi amor, me vas! ¡Mírate! Está lloviendo bien fuerte, miren. Se nos vino risisísimo el agua, chicas. Llevamos por las mares. Pero ahorita voy a correr. Me voy a meter con Mateo ahí para amarrarlo y ya después me salgo rápido. Hace rato nada más estaba goteando tantito, pero ya se vino más fuerte. Vámonos, mi amor. Vámonos para venir a terminar de cocinar, a comer. Bueno, pues aquí ya vamos a comer, miren. A mí me gustan las cebollitas. Cuando guiso la carne, la cebolla está ahí, me gusta comérmela. O también en los frijoles. Así que bueno, provechito. Así quedó mi guisado de carne, el arrocito. Ahora le voy a poner cremita con repollito. Provechito. Se llama morisqueta. Sí, pues morisqueta. Miren la chava ya. Nosotros somos de Apaxingán, nos gusta la morisqueta. Ajá. Ay, qué guapo te miras. Y ya fuimos a la cita que teníamos, a la junta en la escuela. Ya ahorita vamos a comer aquí, por acá. Mira Mari. Ay, qué chula mi niña. ¿Qué, mi amor? Digo que me hagas de comer con de corazón, mira. Sí, bien, me ha corazonado. Provechito. Provecho, pues, chicas. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicas, en este nuevo día? Espero que hayan amanecido muy bien. Feliz viernes por este lado. Y, chicas, yo aquí ando, pues, ya saben ustedes, ya saben. Este, ¿saben qué? Vino, vino mi vecina a que le pusiera las pestañitas, miren. Y se las puse. Por aquí les dejo un clip para que ustedes vean cómo fue que le quedaron. Ella se fue bien contenta, se ve súper diferente, se ve muy bonita. Y me gustaron cómo le quedaron. También a ella, pues, le gustaron cómo le quedaron. Ella dice que, pues, que nunca se ponía o que ya tenía mucho sin ponerse, creo. Que eso fue lo que dijo. Más bien que nunca se ponía. Y, pues, se ve rara, dice ella que se siente rara, pero le gustaron cómo es que se ven. Es que sí, de primerito uno, pues, como que no se acostumbra a verse con pestañas. Pero ya después, como va pasando los días, ya uno se va acostumbrando y te ves, pues, bonita. Y es lo que le dije, chicas. Porque, pues, si uno se mira raro, miren, todavía ahí están las mías. De primerito uno se mira raro, pero ya después te miras normal. Y se ve bonito uno. Nada más así como para ponerte un poquito de sombrita, un labialcito, cambiarte, arreglarte tu pelo. Y, pues, ya, lista para irse uno, ¿verdad? Este, ya con las pestañas, pues, ya como que, ya nada más de ponerse algo muy sencillito y ya estás lista. Ya estás lista para donde quieras ir. Este, también, chicas, el día de ayer, ay, estoy bien contenta. El día de ayer, déjenme prender la luz porque se ve muy oscuro. El día de ayer también tuve una nueva clienta. No les grabé para este canal, pero les grabé para mi otro canal. Voy a ver si, para cuando ustedes vean este video, a ver si ya está ese video en mi canal. Les doy unas uñas, pues, bien sencillitas, ¿verdad? Y cortitas también. Este se los hice, pues, a una nueva clienta. Y estoy muy contenta porque ya me estoy animando a ponerle, pues, más así a las personas. Más. Ponerle, pues, uñas a las personas. Ya me estoy animando en ponerle uñas a las personas. Y me siento, pues, muy a gusto por eso, chicas. Porque estoy perdiendo mi miedo. Perdiendo mi miedo. Y, pues, sí. Así que ya me voy a aventar también para las pestañas y después para el maquillaje y después para el peinado. Hay que hacerle todo tantito. No sé si después haga esto de las pestañas. Pero, pues, bueno, sí. Estoy muy contenta. Muy contenta de que, pues, voy perdiendo el miedo, chicas. Y, pues, ahorita me pongo, pues, a limpiar. A limpiar. Ya saben ustedes el quehacer de todos los días, chicas. El quehacer que no se acaba. Y como hoy es viernes, pues, hoy me toca mi limpieza. Y tengo muchas cosas por hacer el día de hoy, chicas. Tengo que editar para los dos canales. Tengo que terminar de editar, sí. Porque al rato queremos ir a la tienda. Y, pues, sí. Hay muchas cosillas por hacer el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Y, pues, yo las veo más al rato. Las quería saludar. Por este lado, chicas, el día amaneció. Súper, súper blanquísimo. Lleno de neblina. No podía ver nada cuando llevé a los niños a la escuela. Pero ya se está limpiando. Está súper, súper fríísimo. Eso sí. Está súper frío. Miren, a la luna se me quedó yendo. Bien frío que está el día de hoy. Ay, se ve muy blanco. Bien frío. Pero ya se está limpiando. Ya se está quitando la neblina. Pero ya no va a llover. Es lo bueno, chicas. Ya no va a llover. Lo bueno. Bueno, está bien que llueva, ¿verdad? Pero esta vez se llovió muy feo. Ya vieron ustedes las noticias de lo que pasó allá en San Diego. Cómo se inundaron las casas. Y estuvo muy feo. Estuvo muy feo. Pero gracias a Dios que ya paró el agua. Ya no va a llover. Pues dicen que ya no va a llover, pero después va a llover, ¿verdad? Pero pues según supuestamente ya no va a llover. Ya va a haber solecito. Mañana va a estar soleado. Mañana sabadita. Y pues mañana tenemos nuestro paseo, chicas. Ustedes nos van a acompañar. Así que pues a ver cómo nos va el día de mañana. Y pues bueno, yo las dejo. Las vemos hasta el ratito. Las quiero mucho y gracias por seguir aquí en este canal. Acompañándonos, apoyándonos. Muchas gracias por darle click a este video. Las veo más tarde. Ya escuchan a Mateito. Ya está aquí. Ya lo voy a traer. Y le voy a calentar su lonche. No come en la escuela. No sé qué le pasa. Miren, estuve limpiando mi estufa. Así como ustedes me dijeron. Y no sé si ya les había hecho un videíto. De que les dije que había limpiado mis estufas. Y creo que sí, ¿verdad? Creo que les dije en el video pasado. Que había limpiado la estufa como ustedes me habían dicho. Pues de aquella vez, chicas. Las parrillas no quieren encender. Yo creo que les puse mucho bicarbonato. No sé. No quieren encender. Nomás escucha así como que tic, tic, tic. Pero no prenden, chicas. Entonces ahorita volví a limpiarlas. Miren. A ver si ya ahorita prenden bien. Pero no las limpié con el bicarbonato. Simplemente le puse el otro líquido que tengo para limpiar la estufa. Que compro en la 99. Que también me gusta porque deja de estufar súper brillosa. Entonces nada más le puse este. Y la limpié. Y voy a ver si sí prenden ahora sí. Porque no quieren encender las parrillas. No sé por qué. Pero bueno. Ahorita vamos a ver a ver qué peps con eso. Este. Voy a hacerme una ensalada. Tengo hambre. No he comido. Tengo hambre. Solamente me he tomado mi café. Que por cierto. Por acá todavía me queda un poquito. Miren. Pero. Ahorita me voy a hacer mi ensalada. Con quesito cottage. Súper deliciosísima. Pero ahorita que. Sienta Mateo para que coma también. Bueno. Pues me voy a hacer mi ensalada. Ensaladukis. Con. Quesito cottage. Que por acá lo tengo. Ay no. No es cottage chicas. Es feta. Es feta. Sorry. 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 Con excuse me. Le voy a poner este pepinote. Miren. Está bien bueno. Y nada más. Eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recién, recién bañadita. Solamente como voy a lavar mis dientes. Ya me puse un poquito de labial. Pero me quiero lavar mis dientes porque se rito con mí y me siento como que sucia de la boca. Y pues ya, ya quedaron los dienticos. Ay no, últimamente los estoy hablando así. Últimamente les hablo así, ¿verdad? Que mis dienticos, que las cositas. Este... Se me despinté. Una parte de mi cola. Ay Dios mío, se ve. Ahí está. Chicas, no sé qué pasó. Que otra vez me estoy viendo la mancha. La manchita. Solamente que ahorita no se ve mucho. Pero no sé si ustedes han notado eso. De que otra vez como que la mancha salió. Antes no se me miraba. Y ahorita ya me la veo como que más oscura. Ay no sé qué pasó. Pero la manchita que tenía aquí. He visto en TikTok la baba de caracol. Que es muy buena para las manchas. No sé si encargarla o no. Pero no sé por qué salió de nuevo chicas. Esa mancha. Yo creo porque a lo mejor como ya no me he lavado la cara tanto como me la lavaba antes. Con el jabón de conchanacar. A lo mejor tendrá que ver eso. No sé. Pero voy a volver a hacerlo de nuevo. Para ver si se me vuelve a desvanecer un poquito la mancha. Es que les digo chicas. Nada más uno ve que te está funcionando algo. Y lo dejas de hacer. Y entonces pones así. Tienes que seguir y seguir y seguir. Para que pues te haga bien el efecto ¿verdad? Y se quite por completo. No porque pues ya uno vea que ya se desvaneció. Y ya uno deja de usar lo que está usando para que se quite. Como en mi caso pues. Pero ay no. Voy a volver a usar ese jabón de conchanacar. El aceitito siempre lo pongo todos los días. Pero el jabón de conchanacar casi no lo he usado. Y por eso yo creo que volvió a sobresalir la manchilla. Pero lo voy a seguir usando. Ya no lo voy a dejar. Todos los días me voy a estar lavando la cara en las mañanas y en las noches. Todos los días para ver si se quita de nuevo. Me puse muy poquita base nada más. Muy poquita. Es que hace ratito como que miré la manchilla. Dije ay no. Se ve de nuevo muy fea. Pero pues ya estoy lista chicas para el ratito que vaya por Damaris a la escuela. Comer. Ay se ve bien oscuro. Comer y después irnos a hacer las compras que vamos a hacer. Porque ocupo ir a comprar pues todo lo que voy a estar utilizando para llevar mañana. Como voy a ir a comprar pan porque queremos llevar sándwich. O sea llevar ya todo preparado para ya hacer los sándwich. Y algunas buzguerías. Pero ya me estoy alistando con las cosas para el ratito nada más irnos. Porque pues oscurece bien temprano. Entonces pues sí. Aprovechar desde ahorita que todavía tengo un poquito de tiempo. Para después ir por Damaris. Sí para mí también. Nos vinimos a SAI chicas para comprar la pintura. ¿Cuál es la mano? Vamos a darle. Ok. Bueno aquí vamos a ver los colores que hay. Ay chicas. No sé si agarrar uno de estos así en lo oscuro. A ver qué. A ver qué chicas. Ahorita veo. Y Damaris quiere uno así. Uno morado. Ahorita vamos a ver a ver cuál agarra. Se lo voy a estar pintando también. Pero quiere morado. Este me lo recomendaron. Mi amiga Carolina. Lo voy a llevar. A ver qué tal funciona. Un activador. Un activador. Un activador de resina. Voy a llevar este. Para ver qué tal. Y por acá hay acequitos para la cutícula. Este para remover la cutícula. La sepana pura. Yo tengo este. Vamos a agarrar unos piloncillos Ya estamos aquí en la tienda mexicana Comprando las cosas que vamos a llevar Por el día de mañana Ya con eso Ciérralo A ver si aquí está el pan A mí se me antojaba mucho Llevar así sándwiches blancos Blancos Se me antojaba mucho el pan este blanco Mejor para no ser la maldad Nos llevamos este integral Se abrió ¿Ah? Se abrió, pide este ¿Tu brasier? La chamarra Con un 6 así, ¿no? Ya Como si me hago una torta ¿Agarraste sesos? Estamos en el área de la tentación Miren chicas Nánchez Me lo voy a llevar Me voy a llevar también ciruela ¿Cómo le llaman aquí? Púrpura Pero son ciruelas Miren de México Congeladas Están bien buenas Damares estas son diferentes Pero también son iguales Bueno, son similares Son similares Están bien ricas también Pues ya llegamos aquí a la casa Y miren Esto no les voy a mostrar Estaba sacando mi cámara de ahí Les muestro lo que compramos Pues compramos plátano Chicas Ya saben que aquí Pues a todos nos gusta el plátano Agarré unos manguitos Para ver si me llevo un pico de gallo De mango O para el ratito Unas cebollas para los sandwich La lechuga Es más que suficiente Esto Y el pan Este pan bimbo La verdad que me encanta Este de trigo Bueno, integral Y el blanco También está súper buenísimo Pero yo compré mi antojo Los cacahuates Y Semillitas Que también me encantan Chicas las semillas Compré este quesito molido Porque Me gusta siempre Como que ponerle la comida A las comidas que hago Y por acá Pues el piloncillo Agarré Dos Aguacates Para ponerle a los sandwich Las ciruelas estas Ciruelas Ciruelas Yo las conozco como ciruelas Bien ricas que están esas Y también las otras rojitas Están bien buenas Los manches Congelados Había de los otros que no estaban congelados Pero Dije me voy a llevar estos para tratarlos El jamón Por acá Otro voy a ponerle el refri Miren Y estos bolis De rompope También lo voy a poner en el congelador Y por acá Por acá tengo otra bolsa Agarré una leche Para Mateito Y de este lado Tengo Tengo unos chips Para Damaris Bueno para todos Unos Para Mateo Que le encantan estos a Mateo Agarré dos teleras Mayonesa Ya se me había terminado la que tengo en el refri Solamente tiene muy poquita Y le agarré este shampoo De requisitos de oro a Mateito Ya le hacía falta también un shampoo Agarré esta sardina Que chava Le trae muchas ganas a la sardina Y pues Le traje su antojo Ahí está Y agarré unas sodas Unas sodas Para llevárnoslas Para acompañar el sándwich Y fue todo Fue todo Me voy a planchar ya el cabello Chicas ya se me secó Miren Todavía no me lo he pintado Pero ya ustedes van a estar viendo A ver Cual fue el color que estuve eligiendo Ahorita que fui a la tienda Ya ustedes van a estar viendo Como es que me va a estar quedando Con ese color que estuve eligiendo A ver como me quedo Voy a A conectar mi plancha Yo aquí en el vanity chicas Pongo esta toallita Para poner La plancha ahí No vaya a ser que se vaya a quemar El mueble Este el vanity ¿Verdad? 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 Miren, ya quedó súper planchadísimo Brilloso, bonito, miren qué bonito se ve ¿Verdad chicas? Muy muy bonito Bueno, si no me lo chuleo yo, ¿quién me lo va a chulear? A ver, díganme ustedes, ¿quién? Pero ahí está Rara la vez que me queda así de planchado, ¿eh? Pero yo creo porque como está súper frío, por eso Pero miren, muy muy bonito se ve Brillosito A ver, ¿cómo amanece para mañana? Voy a traer el pelo sueldo Tururu Contraer el pelo sueldo ¿Cuál es elämä? Sueldo